Hoy nos hemos acercado al Hogar Invisible, un espacio ocupado desde hace más de un mes para conocerlo, para que nos hablen de su proyecto y de la situación legal en la que se encuentran. ¡Hola! ¡La casa está abierta! ¡Pasa! 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 ¡Hola! ¿Cómo y por qué decidís entrar aquí? Bueno, a nivel político, ¿no? Pues creemos que hay muchos pisos vacíos y mucha gente sin casa. Entonces, desde ahí, pues hacemos una denuncia un poco a todo el tema de la especulación inmobiliaria, cómo funciona el sistema capitalista, ¿no? Y todas las desigualdades que genera y el acceso a la vivienda, ¿no? Pues lo complejo que puede ser en distintas circunstancias. Y también porque, eso, un hogar en plan, todo el mundo necesita, viene el invierno, nos parece, el dueño no quiere ni hablar con nosotros para ver cómo podemos gestionar esto, ¿no? Bastante bien. Bueno, por lo que estamos viendo, los exteriores son impresionantes. ¿Nos enseñáis lo de dentro? ¡Claro! ¡Venga! Pues mira, Nago, aquí tenemos el super salón con nuestra chimeneica, que si viene el invierno, tal frío y así nos va a venir de lujo. De hecho, o sea, estaba todo bastante mal. Tuvimos que limpiar un montón, todo el suelo estaba lleno de mierda. Y luego también, pues todos los sofás y todos, ¿no? Los muebles ya se hemos traído también, bueno, pues para que sea un poco habitable y sea un poco más hogar, ¿no? Que era lo que pretendíamos. Que se ponga en nuestro lugar, ¿no? Que lo único que queremos es un sitio donde estar, donde, por ejemplo, en los vecinos de aquí, nos apoyan un poco la decisión, que vean un poco de otra perspectiva, de la gente que no tiene nada o que, por circunstancias de la vida, no ha podido salir adelante por sus cosas. Y lo único que pide es un sitio donde esta casa, pues bueno, ha sido ya ocupada varias veces y la han tratado mal. Por eso igual los vecinos, le digo, el dueño no quiere hablar ni nada, sino que vean que de verdad estamos haciendo aquí una cosa buena para la casa, para el entorno, para poder estar bien y no al revés. Bueno, Nago, como ves, la casa estaba en un estado, bueno, bastante deteriorado. De hecho, bueno, hay un agujero en el tejado que lo que ha hecho ha sido, pues que ha calado todo el agua y las escaleras afinas han acabado pudriendo y llegan hasta el sótano, ¿no? Nuestra idea ahora es, bueno, aquí podemos ver, ¿no? Que estamos ahí, bueno, para poner tres vigas e intentar poner ahí algo de madera como provisional y tapar un poco el agujero del techo. Bueno, y también hemos habilitado un poco espacios, ¿no? Pues para dormir y así, ¿no? En condiciones, bueno, porque es lo que comentamos, ¿no? Que al final hemos tenido que limpiar bastante escombrera, suciedad y demás. Y bueno, ahora estamos en una situación bastante cómoda, ¿no? ¿Ahora la luz? Será mejor, ¿no? ¿Y legalmente? ¿En qué situación legal os encontráis? Sí, pues legalmente empezó que dos munipas el otro día vinieron a testificar que estábamos aquí, cinco, identificaron cinco personas y eso es que traer un poco de denunciar, ¿no? Esa situación que fue a las ocho y media de la mañana, nosotros durmiendo, entraron casi sin llamar, en plan directamente hasta nuestros cuartos y eso, empezó el procedimiento judicial, que no sabemos muy bien los tiempos, ¿no? Porque hay un poco potocho en el juzgado porque están de vacaciones y así. Entonces, eso, estamos entre dos semanas, un mes, no sé, las abogadas habrán mejor. Nuestra idea también es generar hogar, ¿no? O sea, por eso lo de hogar invisible, ¿no? En el sentido de, por un lado invisible, por el hecho de que la exclusión social en sí misma está súper invisibilizada, que la gente está en una situación muy cómoda en la cual no actúa, ¿no? Para dar respuesta a estas problemáticas y, por otro lado, el tema de hogar, pues generar aquí espacios inclusivos en los cuales todos y todas participamos por igual, ¿no? Con metodología asamblearia, bueno, generando espacios, digamos, de convivencia horizontal y también, bueno, generando espacios, bueno, sostenibles por un lado y por otro lado también intentando que sea autosuficiente, cosa que es complicada, pero bueno, tenemos idea de hacer huerto, tenemos gallinas, un poco, ¿no? Va por ahí la idea del proyecto. Yosa me dijo, ratita, las gallinas, al gallinero, ¿eh? Venga, ahí se... Y digo, hasta que no vean las gallinas no compro conejos o patos. Bueno, pues patos en ese estanque que tenéis ahí fuera. Yo quería también, pero Yosa dice que van a dar guerra, que no me van a dejar de estar aquí. Este es el corral. ¡Pasa, chiquito! ¡Loco! ¡Ven a que te como, ¿eh? ¡Ya, bueno! ¡Ya, vamos! Bueno, y tener animales ya implica hablar de futuro, ¿no? Porque no es como tener una planta. ¿Qué plan de futuro tenéis? Pues comer huevos, tener un criadero de conejitos, intentar darles una buena vida, ¿no? A ti este proyecto, el Hogar Invisible, ¿qué te aporta personalmente? Para mí no es invisible, para mí es un hogar. Me siento aquí bien, no tengo frío, esas cosas. Me siento un poco en compañía, esas cosas. Muy bien. Ha estado en una casita para el perro. De chapa, pero es una casita para el perro. Bueno, ahora, cara a futuro, ¿no? Nuestro planteamiento es un poco, sobre todo, que la idea, los ideales del Hogar Invisible, ¿no? Que es todo este tema de tener un derecho a la vivienda, relacionado también un poco con todo el tema de denunciar la exclusión social, siga adelante. Para ello necesitamos un espacio. Entonces puede ser este o puede ser otro. Entonces para ello hacemos un llamamiento, ¿no? A tanto a movimientos sociales, como a instituciones, a la sociedad en general, para que apoye el proyecto, para que apoye estos ideales, ¿no? Para que podamos continuar un poco con esta idea y con este proyecto para futuro. Sí, por eso vamos a hacer dos movilizaciones por ahora, que van a ser jueves a las 9 de la noche en Navarredía, para mover un poquillo, y luego el sábado, a las 12, hacer aquí como una rueda de prensa, pinchopote, musiqueo, auzolano un poco y así. Eso va a ser por ahora lo que vamos a hacer. Nos gustaría decir que ningún ser vivo debería tener penumbras o falta de necesidades básicas, como comida o un sitio donde aguarecerse, de la lluvia, del frío, etc. Necesidades que muchas personas delinquen por no tenerlo sin ánimo de lucrase o de negocio simplemente. Tener un alojamiento básico, donde sentirse en un pequeño hogar, donde seres humanos y animales pues quieren vivir tranquilos y bien. No, eso no es lo mismo. Yo creo que ya vale de sufrir, si es posible, por favor. No, eso no es lo mismo. No, eso no es lo mismo. Gracias.